¡Chicos de Gluck! ¿Cómo están? Pues, una vez más con todos ustedes. ¡Qué bárbaro! Ya por fin se nos hizo. Ya lo habíamos entrevistado, pero no en persona. Y ya lo tenemos aquí, el imponente Yusef Fara. ¿Cómo estás, León? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Muy emocionado. Este es tu programa, este es tu sitio, esto es todo lo que quieras. Yusef, cuéntanos, por favor, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de ti? Desde Hexatlón, por supuesto. ¿Qué hay con Yusef Fara en estos días? Híjole, pues ahorita muchísimas cosas. Yo soy director comercial en una agencia de marketing, de estrategias digitales. Perfecto. Cineptegia. Tengo una empresa que se llama León Libanés. Ok. Estoy haciendo ahorita kits hexatlónicos para que todo México pueda jugar y competir al hexatlón. Eso, y justamente de eso queremos platicar porque tu idea la va a romper. Ojo a todos los hexalovers porque, de verdad, esto está brutal. Obviamente muchos ya lo saben, pero aún así, por favor, a detalle, cuéntanos de qué se trata. Ahí te va. A ver, veamos. Muchísima gente siempre me preguntaba de que, oye, ¿qué se sienta en el hexatlón? Es que yo quiero ir, quiero entrar, quiero competir, quiero poder experimentarlo con mi familia. Y literal, esto es el kit auténtico del hexatlón. Es el tótem, la estafeta, entonces, y te viene todo en un kit, la pelota, la empalada, que le hice de mezclilla adrede, para que aguantara los madrazos. Y tiene un cierre para meterle cualquier material. Exactamente. A mí me gustan las lentejas. Eso. Perfecto. Y el aro poderoso. ¿Qué tal? Tal cual tú pones tu tótem, hay rojo y azul, obviamente. Por supuesto, por supuesto. Héroes contra titanes. Qué cosa tan ruda. Ahora ya todo México va a poder jugar al hexatlón. Todos van a poder ser Cési, todos van a poder ser Yusef, todos van a poder ser parte del equipo. Y por favor, dinos dónde se puede conseguir el precio, todo, 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 para que ahorita corran por su paquete. Literal, se meten a kits.leonlibanés.com. Ahí está la landing page. Los manda a mi página web oficial, donde pueden adquirir todos los kits. Además de los kits hay playeras y más cosas. Pero los kits están calientes. Cañón. Y a través de mis redes sociales también ahí está el link y lo pueden conseguir súper fácil. Perfecto, rapidísimo. Entonces, pues ya nada más es así de fácil entrar y se vuelven... Y te vuelves un hexatlónico. Eso. Nada más nos va a faltar un rosique en cada casa, en cada familia. Bueno, México, pues estamos muy al pendiente en México. ¿Cómo es? No, hombre, no lo puedo ni imitar. No, ¿verdad? Antonio... Mira, hexatlón es lo que es por Antonio Rosique. Así que la pongo. Y por ti y por Césico. Ay, gracias. No, no, equipo azul. No, también equipo rojo. Muchachos, somos parciales, pero nos encanta tenerlos aquí en su sitio, mi queridísimo Yusef. Y aquí vamos para adentrar todo el paquete. Mientras te voy contando, o más bien quiero que tú me cuentes la situación con todavía respecto a Hexatlón. Ok. ¿Te gustaría estar en una próxima temporada? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí te ves? La verdad es que lo gozo. Yo me veo muy identificado con la bestia cuando él dice, es que disfrutamos estar ahí. Hay mucha gente que sufre estar ahí, pero es raro porque sufres, pero no te quieres ir. Y aparte tienes muchísimos fans. Exacto. Gracias. Me están pidiendo mi OnlyFans diario. ¿Qué tal? Pronto. Eso. Goste en exclusiva. Pero yo gozo estar en el salón porque te hace estar muy presente. Yo medito mucho, platico mucho conmigo, me conecto mucho. Sí sufres, sí. Estrés psicológico, estrés físico, de todo. Amor de tu equipo, traición de tu equipo, pero todas esas cosas te hacen estar muy consciente y muy presente y eso a mí me encanta. Por eso disfruto estar en Hexatlón. Ahorita, si me dices, ¿te gustaría ir? Sí. ¿Regresaría? No sé. ¿Por qué? Porque hoy estoy muy feliz con los proyectos que estoy haciendo acá afuera. Y estoy trabajando. Bueno, tal vez para otra temporada. Exactamente. Más despuesito. Claro. O sea, aquí en un Survivor, ¿cómo verías un Survivor? A mí me encanta. Yo creo que me iría mejor, fíjate. Porque yo desde los 11 años tengo entrenamiento en cuestiones de primeros auxilios, supervivencia, acampamientos, hacer juego, armas, todo. Ok. Desde los 11 hasta mis 22 años me entrenaron, me capacitaron. Entonces, eso me gusta mucho. Perfecto. Y no nada más eso, no nada más por el lado de la aventura y el ejercicio. Inclusive, hasta nos estabas diciendo que MasterChef eres muy bueno cocinero, ¿no? Pregúntenle, pregúntenle a Wishu después, ya que venga. Yo allá en Hexatlón me he echado mis... Era el chef. Eso. Era el chef del equipo. ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar o lo que mejor te sabe? Mira, me quedan increíbles diferentes tipos de pastas. Ok. Pero lo que más disfruto cocinar es curry. Mira, hindú, me encanta. Es elaborado, pero tardas mucho, pero me encanta. Perfecto. Muy bien, muy bien, mi queridísimo. Yusef, ¿hay alguna otra cosa que pueda venir en tu futuro cercano, tal vez en lo deportivo o enfocarte más hacia... Concentrarse, por favor. Sí. Estoy viendo mi futuro. Eso, eso, así, adentrarse, adentrarse para ver si va a suceder algo en lo deportivo o en cuestión, igual, no sé, de la televisión o algo. Mira, ahorita estoy súper enfocado con mis negocios, este, con la empresa de... No se olvide del pack. El pack, no el otro pack. El otro pack. No, el otro pack, el del juego para el Hexatlón, ¿eh? Ahorita estoy muy contento con Cinertegia, que es esta empresa, esta agencia de estrategias digitales, este, que está en Guadalajara. Ok. Este, estamos trabajando, estamos haciendo cosas increíbles con marcas sumamente fuertes y marcas personales. Estamos con empresarios muy fuertes a nivel México, desarrollando sus marcas personales y con todo el tema de los kits de Leon y Vanez estoy a full. Entonces, estoy muy contento. Perfecto. Ahorita, más que lo deportivo, porque todas las... O sea, yo ya me retiré de ser atleta de tu rendimiento. El deporte es mi pasión, lo sigo haciendo, soy súper hiperactivo, entreno todos los días. Campeón, ¿qué más hicieras, no? ¿Lograste el así? Claro, gracias. Pero, pero, ahorita mis prioridades son otras. Perfecto, muy bien. Y la pregunta obligada, porque pues los fans ya saben, se traen los también. Ya sé que la vas a ver. Un poco. ¿Quién va a ganar? Aparte. Sí, ¿quién va a ganar? Y un poco de La Bestia. Ah, y La Bestia. ¿Tiene cosas con David? Sí, claro. Yo con La Bestia, mira, desde Hexatlón conectamos muy cañón y hemos hecho locuras muy fuertes. De hecho, me dijo que muy pronto va a ir a mi departamento a Guadalajara y vamos a hacer locuras en Guadalajara. Eso. No se lo pierdan, tienen retos perrones con La Bestia. Perfecto. Y ahora sí, la pregunta obligada. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? A ver, ¿quién va a ganar o quién me gustaría que gane? Las dos. Porque es muy diferente. Sí. Sí. En mujeres, me gustaría que gane Cassandra, pero está muy difícil ganarle a Mati Álvarez. Sí, Mati. Honestamente, el tiro va a estar entre ellas dos, pero siendo muy analíticos, está difícil ganarle a Mati. Hasta los hombres pierden con ella, sí. Así. A los hombres, David te blaba. No, no, el relevo iba con Mati, pues ya perdí. Entonces, está cañón. Sí, es rudo. Sí, es rudo. Mati es una atleta muy fuerte. En los hombres, yo creo. Yo creo. Mira, y me encantaría. Hijo, mano. Yo creo que puede ganar Adano Yola. Me ha dicho a tu lado. Todos lo ven así como abajito. Él estuvo en mi temporada, fue mi mejor amigo en mi temporada. Él y Javi. Éramos como los tres mosqueteros. Pero yo a Adano Yola es muy inteligente. Y yo sé que él está haciendo muchas estrategias estando ahí adentro y creo que él se lo puede llevar. Ok. Ya lo dijo, ya lo dijo mi querido Yusef. Aquí está la nota, muchachos. Y por supuesto, para cerrar la entrevista, me gustaría que una vez más, por favor, nos digas de... Para que no se nos olvide, para que lo tengan en cuenta y vayan por él ahorita en cuanto termine el video. Oye, Exatron es el deporte, es el programa más visto de todo México. Así que si quieres jugar al Exatron, te quieres divertir en tu casa, adquiere el kit. Está en kit.leonlemanes.com y está súper fregón. Y son los auténticos, ¿eh? Sí, claro. O sea, literal lo hice. Madera, PVC, todo lo mismo en Exatron. Mismas dimensiones y todo. Mismas medidas, dimensiones. Ahí está. Para que la gente se divierta en grande. Perfecto. Pues ya lo saben, mis queridísimos Excel Lovers. Muchísimas gracias, Yusef, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, crack. Y cuando quieras, este es tu programa, tu sitio, el micrófono. Cuando tú gustes. Chicos, Excel Lovers, pues ya lo saben, sigan la cobertura total que tenemos aquí en Gluck MX, en gluck.mx, en las redes sociales, en YouTube, con los resúmenes semanales, con todo el contenido que les tenemos para ustedes. Su servidor, Adrián Caloca, y mi queridísimo Yusef. A ver. Veanlos pronto. ¡Gracias!